Allen Campus Party, México 3. Digo, creo que es de los primeros años que tenemos también contenidos a nivel Latinoamérica. En esta ocasión, la conferencia Vive en Estado Play, Playstation en Latinoamérica. Será impartida por Lorenzo Grajales. Un aplauso, por favor. Social Media Manager para Latinoamérica. Hola, gracias por venir, gracias a Hilda por invitarme. Es la primera vez que Playstation participa en Campus Party y no va a ser la última. Por ahí pusimos unos interruptivos, pero vamos a hacer cosas mejores para los próximos años. Yo soy Lorenzo, todos me conocen como Lorenzo y trabajo en Sonic & Picture Entertainment, haciendo Social Media y Marketing para Latinoamérica. Apenas llevo tres meses, así que ha sido muy interesante estos tres meses. Voy a pasar muy rápido mi presentación. La verdad no quiero que sientan que les estoy vendiendo algo o que voy a venderles sabón o jafra o algo así. Me interesan mucho preguntas y respuestas y la verdad es que me fui a las oficinas de Sony México y me robé un buen de cosas para regalárselas. Así que al terminar la conferencia vamos a hacer una fila y 20 pesos cada playera. Ah, no, y se van a llevar algo, ¿no? Gracias por venir y empezaré muy rápido. Hola. Bueno. Me hago para acá, anda malo de la espalda, pero no importa. PlayStation Latinoamérica, sinceramente a la fecha hay personas que no saben que ya estamos con todo en Latinoamérica. Ha habido algunos esfuerzos de parte de PlayStation México que están aquí en sus oficinas como a 10 minutos y ellos han estado apoyando mucho al país, obviamente, su trabajo. Y lo han estado haciendo muy bien. También hace dos años Sony Computer Entertainment en Estados Unidos dijo el mercado latinoamericano es muy grande, ¿no? No sé si se acuerdan por ahí una conferencia en el E3 donde Jack Tracton presentó en Little Big Planet la conferencia, si alguien la vio por ahí. Ahí fue la primera vez donde dijeron Latinoamérica. Es muy fuerte, ya he visto otros socios third parties como EA y Konami que han estado fijando mucho en esta región. Entonces, el año pasado y este, y el que sigue son cruciales para nosotros, ha habido un crecimiento muy importante y había muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, precios altos en los juegos, que no llegaban a tiempo, a las tiendas, no había PlayStation Network y si había en la PlayStation Store, se actualizaba cada tres meses. Y cuando se acordaban. Y no había contacto con la marca, no había alguien que decía, oye, PlayStation, ¿aquí quién hay? No, pues nadie, ¿no? No había nada de PlayStation, a pesar de que hay muchísimos fans que crecimos con el PS1, PS2 y PSP, ¿no? Entonces, mágicamente, ahí, like a vos, cambiaron las cosas. Ya tenemos producto disponible, localización de juegos, que es algo que estoy muy orgulloso, PlayStation Network, PlayStation Plus, PlayStation Blog, y más. Que ahorita vamos a platicar rápido, que no quiero adormirlos. A ver, esto es PlayStation Latinoamérica, somos 19 países, incluido México, que ahí no está, pues obviamente estoy aquí. Aquí ven toda la lista, Argentina, Belize, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Uruguay. Tenemos presencia ya oficial en todos estos países. Obviamente México es el mercado más grande, el mercado más maduro, ¿no? Ya ustedes lo saben. Tenemos una cercanía con Estados Unidos muy envidiable. Y el mercado aquí es muy, muy grande, ¿no? Casi tan grande como en Canadá, y eso está padrísimo. Primero, vamos a ver localización de los juegos. El año pasado, es algo que llevo trabajando dos años, yo antes trabajaba en Sony de México. El año pasado ya anunciamos que al fin iban a quedar localizados los juegos. Algo que muchos nos pedían, ¿no? Porque igual, o les da huevo el inglés, o quieren escuchar las cosas como nuestro idioma, que eso está padre. Así que, empezamos con Killzone 3, y lo increíble es que como el Blu-ray es de alto poder, pueden poner la voz en español, en portugués, en lo que sea. O sea, si no les gusta el español, no es de que afuera se tienen que echárselo en español, ¿no? Lo cabe en inglés y se acabó, y eso está padre. A mí me gusta jugarlos en inglés, pero a mucha gente le gusta en español. Aunque los acabo dos veces, si no les ponían en inglés. Empezamos con Killzone 3, Infamous 2 que acaba de salir al mercado, también está en español latino. Y el primer de noviembre sale un chart de tres, localizado en español también. Y la voz de Natan Drake está bien chida, soy yo, not. No, ojalá, pero no. Y próximamente vamos a anunciar otros juegos que van a estar localizados, tanto en, ya saben, idioma como en lenguaje. Esto está en español latino y portugués brasileiro. Que no es lo único que sé decir. Ok, producto. Ahora, aquí tenemos una exclusiva que no, a ver si no me corre. Vamos a anunciar la semana que viene un bundle de Resistance 3 con el Sharpshooter y el PlayStation Move y el juego. Se llama edición Doomsday América Latina. Así que cómprenla. Para aquellos que no tengan un PlayStation Move ni un Sharpshooter, Resistance 3 sale el 6 de septiembre, el día de cumpleaños. Así que anótenle, por favor. Ahora, ¿no? Tenemos bundles exclusivos para la región. Este PlayStation gris que ven aquí salió con el Pro Evolution. ¿Alguno lo ha visto? Y ese PlayStation no existe en ningún otro lado en el mundo, más que en Japón, acaba de salir hace dos meses. Y este salió el año pasado. Y este color, pues, ni Estados Unidos, ni Europa, nadie lo tiene. Y es un orgullo para nosotros hacer algo así. Y este año vamos a sacar un color exclusivo bien padre, que no les voy a decir cuál es, pero van a ver. También tenemos, por ejemplo, el PSP de God of War, que está bien padre, el negro, el de Ghost of Sparta. Tuvimos el PSP camuflajeado de Peace Walker. Entonces, esos productos son exclusivos de Latinoamérica o vienen con un DLC exclusivo. Por ejemplo, el Peace Walker venía con un DLC para un arma y unas camisetas de Snake, que no se puede encontrar en ningún otro lado. Así que ya tenemos el producto el día del lanzamiento y padre, ¿no? Rápido. Ok, publicidad. Muchos de ustedes conocen a este bebé que a mí me aterroriza, pero sí lo vieron, ¿no? Estuve en todos lados, había comerciales de televisión, había en internet, había banners, había todo, todo, todo. La campaña se vive en estado play y fue muy exitosa. Mucha gente le gustó. A mí me gusta, pero sí me da miedo. Y esta fue nuestro... Ya estamos aquí. Es una campaña pagada por Sony Computer Entertainment para Latinoamérica. Y este año vamos a arrancar otra campaña nueva que está increíble. Ya la van a ver. Se van a sentir mucho más identificados con ella. Y esto es otra manera, ¿no? Aquí estamos para ustedes y ustedes son los fans, ¿no? Los que nos dan de comer y les debemos todos a ustedes. Próximamente van a ver la nueva campaña y ahí me ponen en Twitter si les gusta o no. PlayStation Network, que es súper importante. México es el único país que tiene PlayStation Network. Nos encontramos trabajando para lanzar en otros países de Latinoamérica. ¿Brasil lanza esta semana? ¿O este mes? Este mes se lanza PlayStation Network en Brasil. Y ya saben, ¿no? Tenemos PlayStation Plus, que está increíble. Este año pagan 50 dólares por 15 meses de PlayStation Plus. Y el primer año se regalaron 800 dólares de contenido. Juegos gratis, demos, los betas los tienen una semana antes. Avatars, descuentos y descuentos y descuentos en juegos nuevos. Tenemos demos, betas exclusivos. Acaba de terminar. ¿Alguien bajó el beta de Uncharted 3? Un aplauso. Les voy a dar un juego. No, pero es el beta que ha sido más exitoso para nosotros. Más de un millón y medio de personas lo descargaron. Y Uncharted 3 está muy bueno. Giveaways, ustedes ya saben que ahí regalamos cosas. Y PlayStation Store, que es algo que me gusta mucho. Porque Susana Tamayo, que no está aquí, que es encargada de todos los servicios online de PlayStation, ha mantenido la PlayStation Store a un 97% de lo que sale en Estados Unidos. Antes era un problema. No salían las cosas. Recibíamos correos, oigan, no está este juego, no está este DLC. En cambio aquí, ya tenemos todo. Ya podemos parar con tarjeta de crédito. Podemos parar con PlayStation Cards, que las pueden ir a comprar. Que próximamente va a haber un nuevo modelo de PlayStation Cards y las van a encontrar en todos lados. Y los precios están en dólares. Esa es la misma Store. Y algo que muchos no saben, y les va a pasar un truco, es que se quejan de por qué están en dólares. Pero si tú compras en Estados Unidos en la PlayStation Store, por ejemplo, te compras un juego que te cuesta 19.99. Entonces, pagas los 19.99 más impuesto en Estados Unidos. O sea, te sale como 23 dólares el juego. En cambio en México, si van a comprar una tarjeta de 20 dólares, y dicen, no, pues no me va a alcanzar, hermano, pues son 19 más impuestos. Pues no, en México no se pagan los impuestos, porque los impuestos te los cobran en la tarjeta. Entonces tú con una tarjeta de 19.99, de 20 dólares, puedes comprar dos juegos de 9.99 y no pagas el impuesto. Y eso mucha gente no lo sabe y está cool. Entonces ahí está PlayStation Store. En Brasil ya. Hay muchas cosas que faltan, contenido de video, nos piden mucho, ya estamos trabajando a full. Y no se desesperen, próximamente lo van a ver. Para que vean la novela. PlayStation Blog, lo lanzamos hace tres meses y... ¿Alguien de aquí lo ve? ¿Sí? ¿Me caen bien? ¿Le habían de ver más? Como saben, Estados Unidos se lanzó hace cinco o seis años. Y ha sido parte del éxito de PlayStation en Estados Unidos. Porque es más que un blog corporativo, es un canal de comunicación que tenemos con ustedes. Entonces lo que hacemos es que traemos a los desarrolladores, a los directores, a la gente de PR, a los chalanes como yo, a escribir en el blog con ustedes, a darles, oigan, el juego va a salir acá, este es el nuevo juego, el nuevo paquete, el nuevo bundle, el nuevo DLC. Hace pocos entrevistas, hace poco entrevisté a Kojima. Yamaoka vino y nos habló del Shadows of the Dam, nos compartió música. Ha sido una sinergia muy padre con ustedes, vemos los comentarios, tenemos juntas con todos los equipos. Es una red de blogs que está en Estados Unidos, Europa, con nueve países, Latinoamérica. Y el viernes lanzamos el blog en Brasil, así que se me ven desvelado y flaco y cansados por eso. Pero, por favor, la dirección es blog.latan.playstation.com. Es gratis y van a encontrar noticias todos los días y muy padres. Y pueden dejar sus comentarios y los vamos a ver y les vamos a contestar. Comunidad, que es como lo que más me toca a mí. Tenemos el Facebook, que ya tiene 353 mil personas, es padre, en toda Latinoamérica. La dirección es facebook.com, diagonal, latam, playstation. Tenemos concursos, interactividad, fotos, videos y ya saben, no todo como se me deja en las redes sociales. En Twitter tenemos un Twitter en México que es PlayStation Max. Pero estamos haciendo una estrategia para integrar este Twitter a toda Latinoamérica y que sea un Twitter regional. Pronto verán esto. Así que por eso lo tenemos ahí como medio olvidado. Pero yo regalo muchos códigos ahí. Así que si siguen a PlayStation, así he regalado carros de gran turismo y betas de Uncharted y de Journey. Y la verdad es que sí me gusta regalar códigos con los que nos siguen. Entonces está muy padre y hemos tenido muchos followers gracias a eso. Forever Alone, Zach Boy, nadie lo quiere, no tiene amigos. Comunidad, Community Events. Por aquí he visto a alguien que ha ido. Es una iniciativa que empezamos este año y que me ha causado muchos dudores de cabeza, pero ha salido bien. Son eventos que hacemos en México, en la Ciudad de México, donde agarramos y le decimos a 100 fans, ¿saben qué? Vénganse a jugar Killzone 3 dos semanas antes, ¿no? Y es completamente gratis. Vienen, les regalamos así cosas que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Por ejemplo, en el Community Day de Killzone regalamos unas dudaderas. Y eran para los fans nada más. Ni yo la tengo, ¿no? Era así para ellos. En el Community Day de Socom, que es el que ven ahí, hicimos unos paraguas de PlayStation que están increíbles. Así que próximamente vamos a empezar a hacer eventos en Nintendo de la República. Que nos los piden mucho. Ya van a ver. Y en Latinoamérica también estoy trabajando en hacer en otros países. También hay que apoyar a toda la región. Estén pendientes del blog y del Facebook porque pronto va a haber uno. De un shorted. Y los quiero ver ahí, si no les pego. Rápido. Y ya, gracias. Ahí está mi Twitter por si quieren decirme algo. Quiero regalar muchas cosas, pero primero, preguntas y respuestas. Por favor, allá hay uno. Si preguntan, se llevan un regalo. Sí. Acá, si me preguntan, se llevan un regalo. Si me preguntan, se llevan una playera de ímpar, no más. Ya, ok. A los que preguntan, se llevan una playera de Infamous 2. Para que vean. Entonces, un rapidito, porque sí quiero regalar muchas cosas. Tenemos tiempo todavía. Bueno. Hola, Renzo. Buenas tardes. Habla más fuerte. Buenas tardes. Ajá. Mi pregunta es, bueno, son dos preguntas más que nada. Una sobre los community events. Yo nunca había sabido de ninguno. A lo mejor llegué a escuchar de Killzone 3, como tú ya lo mencionaste. Pero, ¿no están haciendo campañas para, no sé, mostrarlo en televisión o en algún medio que sepas que, o sea, va a llegar a jalar ahora sí a gente de que a lo mejor ni siquiera está relacionado con los juegos, pero igual le podría interesar? Mira, qué bueno que lo dices. Entonces, no, desgraciadamente no podemos hacer campaña en televisión y es algo bueno para mí porque yo quiero hacer esos eventos para los fans. Para los fans que son muy, así que muy fans, no le hagan la rebusnancia. Que tú eres fan de Killzone y vas a ir 3 horas, 4 horas antes y te vas a formar para entrar. O sea, yo no quiero que alguien que vaya y diga, ah, pues este juego qué, o sea, esos monos qué, no, ya me voy. Deme mi playera y me voy. No, no tiene caso, ¿no? El chiste es que yo sí les quiero regresar algo a ustedes que la verdad para mí son lo más importante de la marca, pues es mi chamba, ¿no? O sea, hacer que ustedes estén felices. Así que muchos amigos de la prensa nos echan la mano dándole a conocer el evento en el blog. O sea, los fans ya saben, o sea, ellos van a buscar la noticia y la van a encontrar y van a, ellos son los que van, o sea, y me pongo a platicar con ellos. Llevamos desarrolladores, que eso está increíble. Poder, o sea, como ustedes lo ven aquí con Yamadoka, saben que viene y, o sea, que a ella la, esas oportunidades no se dan siempre. O sea, tendrías que ir a un E3, un Ticket in Show y ser prensa, ¿no? Para hablar con alguien así. Entonces, traer a, no sé, al desarrollador de Socom, entonces que venga y te firme un post y platique contigo y tenga esa convivencia. Para mí vale muchísimo que los fans lo tengan, que alguien que no, que no, que igual le da igual. Ok. Bueno, y ya mi última pregunta era de, la PlayStation Connection este año se, bueno, no recuerdo ya bien, pero se canceló. No, no, no recuerdo bien por qué, pero sí piensan, este, hacerla de nuevo o ya lo dejaron como proyecto muerto. Híjole, ahí sí no sabré decirte, ya yo no trabajo en PlayStation México, pero sé que están haciendo algo, nosotros estamos haciendo algo y pronto la van a ver y les va a gustar. No puedo decir nada porque están apuntando con un rifle de allá atrás, este, pero pronto ya van a ver, va a estar bueno. Y yo voy a hacer a Community Events, muchos, muchos, muchos. Así que vayan. Denle una playera, muchachos, por favor. Aplauso. A ver, sí, pues yo, a ver aquí. Oye, bueno, yo era un poquito más del, este, ¿cómo fue, bueno, de tu lado la recuperación que tuvieron ahorita del ataque a la PlayStation Network? Mira, no puedo hablar mucho de PlayStation Network, solo te puedo decir que muchas gracias. Fue un momento sensible para nosotros, difícil. Pero, los fans aquí siguen, ¿no? Y el programa de bienvenidas estuvo increíble. Podrías tener Infamous o Little Big Planet gratis, un mes de PlayStation Plus. Se pensó mucho y ahí están apoyándonos. Y ahí nos dimos cuenta, ¿no? Qué tan apasionados son ustedes y qué tanto cariño nos tienen. Y muchas gracias, ahora lo que les puedo decir. Muchas gracias por seguir con nosotros. Una playera para el muchacho. ¿Qué más? Eh, algo que quiero preguntar es, sobre, acá. Es, uno va a una tienda, va hacia otra, va hacia otra, y encuentra los juegos con precios diferentes. ¿Ustedes cómo se encargan de estar regulando todo este tema de los precios? Porque, por ejemplo, me voy a GameRush, a Gamers, Liverpool, y a ver si no me demandan por estar diciendo marcas. Pero sí encuentras precios diferentes, a veces como que muy excesivos o cosas así. Aquí yo creo que la gente de ventas te puede ayudar, pero no están. Yo lo que sé es que se da un precio sugerido, como en todo, y ahí ya las tiendas le ponen el precio que quieran. Pero la mayoría respete el precio sugerido, porque no les cometen algo más caro que la competencia va a tener más barato, ¿no? Y uno ya se da cuenta, ya hiciste internet, y ya puedes saber cuánto cuesta algo. Rápido, ¿qué más? Playera para el muchacho. Pero póngansela, ¿eh? Si no, no. Sí. ¿Este, de quién? ¿A dónde? Acá. Ok. Oye, ¿usted tiene planeado traer a Netflix o algún servicio de renta en línea? Netflix ya anunció que va a estar en Latinoamérica y, pues, dependerá de las personas encargadas de ser el negocio que esté con nosotros, ¿no? En cuanto yo tenga alguna noticia, se las voy a comunicar. Pero, o sea, es un servicio que no es nuestro, pero si se hace, pues estará increíble, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que tienen sentido es que lo que están haciendo es darte un IP americana. O sea, no es un servicio mexicano 100%. No. O sea, ellos te van a dar un root. ¿Ya dijeron? Según yo, es mexicano. Bueno, no sé, la verdad es que no, como te digo, no es algo nuestro. No, ya es, depende de ellos, realmente. O sea, es un filial nada más, no es. Ajá, es un servicio extra. Sí. Bueno, aparte. Sí, aquí el chavo de Pumas. ¿O quién? ¿Quién falta? Así sí preguntan, ¿verdad? Interesados. Buenas tardes. Hola. Acá. Ok. Este, he estado checando Live with PlayStation. Te quería preguntar si lo van a expandir más. Híjole, no tengo idea. Pero está bueno, me gusta y ojalá. Me gustaría mucho porque sí está. Es un servicio muy padre que casi nadie usa. Qué bueno que tú lo usas. Denle playera. Por hipster. Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar. Ok. Este, yo te doy una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está combatiendo la piratería ahora con mucho tiempo? Estuvo libre de la piratería al PlayStation 3. Y ahorita está como a flote. Además de las actualizaciones, ¿por qué eso lo están burlando muy fácilmente? Pues es un tema dedicado, obviamente. Pero no sentimos que nos esté pegando. En general, yo creo que la piratería va para abajo. Todo aquí en México. Ya la gente, muchos fanáticos de PlayStation de hace años ya trabajan y ya pueden comprarse un juego. Y ellos han sido muy, muy fieles y es muy mínimo. La verdad es que ahorita no está algo que nos preocupe. Lo que nos preocupa es darles el mejor servicio en todos. Todos los mejores servicios a ustedes. Y esa va a ser nuestra principal aportación este año en el que siguen. Es una playera para el muchacho. Denle una pirata, por favor. Yo quería preguntar de la edición que anunciaron de Silent Hill HD. Si sabías en qué época iba a salir o en cuánto tiempo. La verdad es que como es un juego de Star Party, no tengo idea. Nosotros sabemos de nuestros juegos, pero los juegos de Konami y ellos son los encargados de hacer todo el plan de marketing y lanzamiento. Y otra de PS Vita, que vi por ahí en internet que habían dicho que por problemas de fabricación iban a retrasarlo como la llegada aquí a México. Y quería saber si sabían la fecha, si se iba a llegar este año o va a llegar hasta el próximo. No tenemos precios, o sea, igual muchos rumores. No tenemos precio ni fecha, pero ustedes tranquilos. Nada les voy a decir. Tranquilos y no se preocupen de que va a salir o no. Tranquilos. Playera, por favor. ¿Cuántas pedazos quedan? Bueno, hay muchas. Tenemos preguntas. Sí. Hola, mi nombre es Omar. Sí, es cierto. Sobre PS Vita y también sobre cómo piensan aquí adentrarlo. Porque dice que van a empezar nuevas campañas, ¿no? Entonces me imagino que ya están... Vamos a empezar nuevas campañas de publicidad para muchos títulos. PS Vita, pues todavía no puedo decir nada. No tenemos ni fecha, ni precio, ni nada. Pero estamos muy emocionados. La verdad es que nos fue muy bien en E3. Cuando lo vean se van a ir atrás. Está increíble la consola. Y ganamos premio a Mejor Hardware, en E3. Y la verdad es que sí nos emociona mucho traérselos a ustedes. Y van a ver. Va a estar padre. Padrísimo. Él no le den playera, por preguntón. Ah, sí. Denle, por favor. Unas más y vamos a pasar a la regalada. ¿Qué onda? Yo soy Alex. Hola. Nada más tengo dos preguntas. Quisiera saber por qué las PlayStation Network Card ahorita ya no se consiguen. Yo escuché un rumor que iban a cambiar los dólares por puntos. Entonces quisiera saber si eso es verdad. Lo que está pasando es que se está haciendo una reestructuración para la distribución. Entonces cuando se termine, van a encontrarlas en todos, absolutamente todos lados. O sea, no es de que ya no va a haber, ya, eso es de PlayStation, ya no me dan cards. No, o sea, por eso introducimos lo de tarjeta de crédito y débito, que está igual. O sea, agarras tu tarjeta de banco azteca, la pones y ya compras directo. No, o sea, quiero comprar algo de 5 dólares y lo puedes hacer. Pero próximamente vamos a anunciar todo lo de las PlayStation Cards. Susana también está trabajando fuertísimo en eso y va a quedar muy bien y todos van a estar felices. Y la otra pregunta es, este, hace poco igual intenté comprar por internet como lo hacía antes con mi tarjeta de crédito y ya no se puede. ¿Pero en la de México? Ajá, en la de aquí. Debes de checar, o sea, igual al principio se podía, pero no habíamos anunciado nada. Porque se estaban haciendo como arreglos y pruebas. Pero ahorita ya es oficial, ya hicimos un comunicado, ya hay una campaña por ahí de publicidad, no sé si ya la vieron. Y ya es completamente seguro y factible. En la página de mx.playstation.com hay un fact sobre estas cosas y puedes verlo. Ok, gracias. Papaloi. A ver, ¿quién más? ¿Qué hora es? Ya casi. Hey, este, mi nombre es Dorian. Hola. La única razón por la que sigo utilizando la tienda gringa es por PlayStation Home. ¿No tienen planes de traerlo? No sé. No, sí, este, a mí siempre me lo preguntan. Es como de, oye, PlayStation Home, PlayStation Home, PlayStation Home. Yo les digo, oye, pues, si por mí fuera ya, ¿no? Pero estamos trabajando en eso. Creo que sí. No hay nadie de PR ahí que me vaya a golpear, sí. Estamos trabajando en eso. No, no la veo. No. Eh, pues, nervioso. Este, bueno, yo más que una pregunta es como, quisiera pedirles que hicieran más, bueno, oigo que hacen muchos eventos aquí en el DF o en la Ciudad de México, pero quisiera que hicieran eventos en el interior de la República, pues, luego venimos, bueno, nosotros venimos de lejos y no tenemos la, luego la suficiente economía para estar viajando. Mira, si fuera por mí hago eventos en tu colonia, pero la verdad es que el budget es, el presupuesto es, no tengo mucho presupuesto, tengo, pero un evento de estos sale bien caro, pero ya va a haber eventos en el interior de la República, no se preocupen. ¿En el Estado de México? Ah, no. No, sí va a haber eventos fuera del DF. Ya van a ver. ¿Van de? ¿Dónde? Sí, dos ciudades este año. ¿Cuáles, cuáles? Te voy a decir. Puebla. Puebla, estás a 40 minutos. ¿Cuál 40 minutos? Bueno, una hora, agarra un A de hoy, ven y ven. Cuatro horas. Pues has de venir a pie, porque eso es como una hora de Puebla. No estamos en la capital de Puebla. Ah, bueno, pues ni modo, múdate al EFE. Está padrísimo. No, va a haber en dos ciudades, espero, este año. De hincharte. No digan que lo dije. ¿Qué más? Ah, ya me dio calor. Bueno, mi nombre es Cristian, traigo dos preguntas. La primera, para ver si manejan algún apoyo o soporte para desarrolladores. Y la segunda, para ver desde qué sitios los podemos seguir o desde qué sitios se manejan desde redes sociales, blog o desde dónde están ubicados. Bueno, sobre los desarrolladores, qué bueno que preguntas, hay un programa de apoyo a desarrolladores latinoamericanos. Ahorita te doy mi tarjeta y me echas un mail y yo te pongo en contacto con ellos. Sí, la verdad es que sí es lo que sigue, ¿no? Hacer que PlayStation apoye a los desarrolladores latinos y hagan juegos para nosotros. Así que te pondré en contacto con ellos y puedes entrar al blog, es blog.latan.playstation.com. Ahí pon tus comentarios y Facebook busca PlayStation Latinoamérica y si estás aquí en México, mx.playstation.com. Gracias. Ya lo había dicho, se ve que no prestas atención. Una playera. ¿Qué más? Hola, hola. Dos más y ya. Tres más. Cuatro. Yo vengo de El Salvador. De El Salvador, dale. Un aplauso de El Salvador. Gracias. Mi pregunta es acerca más que todo con los eventos. En la región centroamericana, lastimosamente, no se generan ningún tipo de eventos. Entonces, no sé si a través de lo que yo puedo decir, pudiera existir al menos, aunque sea que fuera alguno a nivel regional centroamericano, no sé. Sí, Centroamérica está creciendo mucho, mucho, mucho y yo estoy en contacto con la gente de Perú, El Salvador, todos ellos. Y espero, o sea, yo les digo, miren, estamos haciendo algo aquí muy padre, vamos a hacerlo allá. Y pronto, o sea, por mí lo hago mañana, ¿no? Pero, te digo, es algo que estamos empezando en Latinoamérica y el departamento de ventas va a su ritmo, gente de marketing va a su ritmo y yo, que estoy forever alone, voy a mi ritmo también. Pero son 19 países y a veces sí decirles de, ah, ¿qué hago? Pero, por mí encantado, la verdad es que para mí todos los 19 países son iguales. Al blog entra mucha gente de Perú, Chile, Argentina, Colombia, El Salvador, Costa Rica y a todos se les dé el mismo trato y ojalá pronto y nos veamos por allá. Ok, gracias. Si no, pues te mudas para acá también. Gracias. Aquí está a todo dar. Este, tres más, por favor, que ya me puse nervioso, ya me quiero ir. Hola, ¿qué tal? Este, yo soy Rodrigo. Hola. Y te iba a preguntar que si tienen en mente hacer de nuevo otro evento como el de Conexión PlayStation que no se realizó el año pasado. Acabas de llegar, ¿va? No, sí, ya estaba. Me preguntaron hace tres antes que tú en la misma pregunta. Pero había, había sido, creo le preguntaron de por qué lo habían suspendido, ¿no? No, la verdad es que no sé. Ajá. Eh, ojalá, pero no sé. Eh, y ya. Ahora, otra, este, bueno, yo fui, compré mi boleto en Ticketmaster para el evento y habían dicho que a los que habían comprado el boleto les iban a dar un premio de consolación porque por haber ido y haberle quedado mal. Ahora, nunca me llegó el premio. ¿Sí lo mandaron o no? Ahorita te lo doy. Ajá. ¿Tienes PSP? Sí. 50 varitos. No, por favor. La verdad es que no sé, no sé, pero ahí está, órale. Eh, y si ya lo tienes, ni modo. Ah, es el de Barbie. Está padrísimo. No, está huesoco. Eh, gracias. Y disculpa, o sea, no sé, si no te lo mandaron, no te hubieran mandado un juego, yo sí te lo doy, mira. Patrón. Ah, no, gracias a ti, disculpa. Eh, ¿quién más? Yo. Dos más, ¿no? Voy a pedirle cuenta, a ver. Yo me llamo también Rodrigo. Hola, Rodrigo. Oye, este, ¿qué va a pasar con el formato UMD con la nueva introducción del PSP Vita? Eh, PSP Vita es un nuevo formato, eh, muy bueno. Y el PSP lo vamos a seguir apoyando, especialmente aquí en México, es muy, muy, muy famoso. O sea, he visto gente en el metro jugando FIFA y viendo porno. Pero es muy, muy importante. Acabamos de introducir unos paquetes que se llaman Starter Kids y traen muchos juegos, ¿no? Vienen así como cinco juegos y accesorios. Y son menos de 400 pesos o algo así. Y espero que no hay nadie de PlayStation, ¿verdad? Pues no me va a golpear. No sé cuánto cuesten. Pero la verdad es que lo bajamos de precio. Hay muchos bundles, muchos colores. Eh, y vienen juegos. O sea, todavía seguimos esperando juegos para PSP. Así que lo vamos a seguir apoyando. Como el PlayStation 2, que muchos saben, ah, PlayStation 2. Se vende muchísimo el PlayStation 2. Y lo seguimos apoyando, ¿no? Y hacemos bundles y sobre todo esas personas que se perdieron en el PlayStation 2. Imagínate comprar un PlayStation 2 ahorita con una librería como de 8,000 juegos y increíbles. O sea, Resident Evil, God of War, Silent Hill, Metal Gears. Y mucha de esas gente gradualmente se van a migrar a PlayStation 3. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Que conozcan nuestra marca. Y que si igual les parece muy excesivo comprar un PlayStation 3. Entonces, compren un PlayStation 2 y aprendan. Como nosotros lo hicimos hace 5 o 6 años. ¡Una más! Hola, soy Paco. ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Hola. Este... Te quería preguntar que si no están preocupados. Porque como que... El PlayStation Move está un poquito atrasado. Porque hay otras consolas que son así más... Que ya no usas mandos. ¿No les preocupa eso? ¿Seguridad? No, la verdad es que tenemos... PlayStation Move es un accesorio que nos... Está vendido muy, muy bien. A pesar de que crean que no. Y hay... Sobre todo el soporte con 3D que tenemos. Que la verdad es algo muy importante. Y duele a quien la duele el mejor 3D que está en PlayStation. Tenemos muchos juegos. Como el mismo Resistance. Como Killzone. Como Heavy Rain. Tenemos juegos muy hardcore. Que es algo que nos hace muy felices. Y... Igual juegos casuales. iPad. Ahí viene el nuevo iPad and Friends. Que es la secuela. Y vamos a estar dándole muy duro. Tenemos unos anuncios sobre PlayStation Move pronto. Y ya van a ver. De verdad estamos muy felices. Y yo no he recibido ni una queja. La precisión uno a uno es... No hay igual. Está increíble... Increíblísimo. Él no le den camisa, por favor. No. Denle una playera y una mochila si se puede. Súper. Gracias. De nada. Este ya... Una más, por favor. ¿Quién? Yo no sé. Una mujer. Allá hay una mujer. ¿Qué ella? Nadie ha preguntado a una mujer. Una mujer. Hola. Hola. Va a ser un poco igual atacante, pero la verdad es que sí lo tengo que preguntar. A ver. La verdad que... Yo sí veo que está como muy atrasado. O sea, pese a que ahorita vi todas las comunidades que se están haciendo. Todo lo que está haciendo como servicio para fans aquí en PlayStation. La verdad es que siento que estamos súper atrasados en comparación con Estados Unidos o Europa. Y no solo con la home. O sea, el servicio en red que se está dando en Europa va desde televisión hasta videos, hasta muchísimas cosas. Y la verdad siento que estamos como súper atrasados. Yo me quedo pensando sobre todo, ¿cuál es el plan? ¿O en qué lugar del ranking estamos México y Latinoamérica para PlayStation? Ahorita que lo mencionas, déjame explicarte esto. Sony Computer está dividido en varias compañías. Sony Computer Entertainment América, que es Canadá y Latinoamérica recientemente. Sony Computer Entertainment Japan, que pues ya sabes, está Asia, está Esquique, es Europa. Y cada una es una compañía diferente, ¿no? Somos compañías hermanas que trabajamos para el mismo patrón. Pero cada una es completamente diferente. Lo que hay en Europa no está aquí. Es cierto, o sea, vamos un poco atrasados. Yo soy parte del equipo de Estados Unidos y el mercado aquí ya es prioridad. Lo puedes ver. Métete a la PlayStation Store mexicana y vas a ver exactamente el mismo contenido que en Estados Unidos. A excepción del video, que es algo que estamos trabajando. Sé que hay muchas cosas, como los cómics, como el mismo video, pero no es algo que nosotros no querramos poner. Simplemente aquí los problemas de derecho de autor son muy complicados. O sea, imagínate, ponle por ejemplo los cómics, que tú dices, oye, quiero poner cómics aquí. Pero en México los derechos de los cómics los tiene alguien más. Y en Argentina los tiene alguien más. Y en Europa los tiene alguien más. Entonces son temas muy complicados, muy, muy complicados. Que no es de que nosotros, ah, no, esos mexicanos ni saben leer cómics. No, pues para nada, ¿no? No es eso. Pero el mercado aquí es súper importante y vas a ver que pronto, vamos a... O sea, el año pasado le decía, ese evento de comunidad de PlayStation, así estás drogado. O sea, eso no existe. Y ahora ya es una realidad, no solamente en el DF, pronto vamos a salir afuera del país. Vamos a estar en todos lados. Y vamos, ¿no? Juegos localizados en español, no, olvídalo. O sea, no. Y ya, o sea, ya están. Y es completamente válida tu opinión. Y gracias. Y vamos, o sea, me siento muy orgulloso de trabajar donde estoy. Porque sí estamos haciendo una diferencia y sí... Ustedes lo han visto, ¿no? Simplemente yo estoy aquí y el año pasado no hubiera estado aquí. Gracias. No, gracias a ti. No, ya, este, a ver. Ya, ahora sí, la payola. Ahí está, mis amigos del PRI me van a ayudar. Repartí unas despensas. No, este, miren. Muy fácil. Uno, dos, tres. Ratchet & Clank. God Eater Burst, que está increíble y traigo dos. Siphon Filter, Siphon Filter, Kielson y Jack & Daxter. Este, sí. A ver, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Los primeros siete que vayan a un PSP se llevan un juego. Y ya. A ver, PSP, rápido. Es que no, pues siete. A ver. No, a ver. No, esto, trae un sticker de Gears of War, por favor. Tú no participes. A ver, uno, dos, tres. No traigo mi PSP, pero traigo mi Xperia Play. No. No, PSP. A ver, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos son? Cuatro. Tres más. A ver, ¿cuál quieres? ¿Cuáles son compas aquí, amigos, maridos? ¿Cuáles de ustedes son así? Duermen juntos y atrás. ¿Cuáles? ¿No son amigos? OK. Les voy a dar a Go Dealer Burst, que es un juego de third party muy bueno y trae co-op para que pasen empiernados jugando toda la noche. Este, a ver, ¿quién más? Ya creo que ya están todos. ¿Quién son? ¿Tú cuál quieres? ¿Tú traes PSP? A ver. Pero es PSP. Luego, no, no, no. Tú, esto es PSP Go. Ahorita, dale una playera a ella, por favor. Ya. Y vamos a hacer esto. Bueno, falta uno. ¿Quién? Acá. Traigo algunas cosas. Les voy a enseñar qué traigo. Sin albur. Traigo unas morrales de un charted. Traigo. Traigo. Hay muy pocas de algunas. Traigo cosos de ese para su gafete. Traigo pulseras y llaveros de gran turismo y plumas y muchas cosas. Lo que vamos a hacer es que hagan una fila, por favor. Y los que se lleguen primero se llevan mejores cosas. Y gracias a todos. Y ya ni me pelan, interesados. Gracias. Bye. Gracias, man, por el buen trabajo. No, no, no. Gracias, gracias. ¿Qué? Traigo muchajas de mi play. ¿Qué? Traigo muchajas de mi play. Gracias. 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 Gracias.